Comenzamos un año nuevo. Os deseo un año 2023 colmado de felicidad, de paz y amor. Como creyentes, comenzamos el año nuevo llenos de esperanza, porque Dios ha entrado en el tiempo, y el tiempo no es simplemente algo anodino, que pasa porque sí. El tiempo es un don de Dios, todo un regalo, una ocasión, una posibilidad que hemos de aprovechar, que hemos de hacer rendir al máximo. Celebramos hoy también la Jornada Mundial de la Paz. El lema de este año nos habla de empezar de nuevo para trazar juntos caminos de paz. Comienza un año nuevo, con ilusión y esperanza, con realismo, con responsabilidad, de la mano de María Santísima, Reina de la Paz. Santo y feliz año nuevo a todos. Gracias.